Atento, atento, torre de control, cambio. Adelante, capitán. La nave está lista. Activando propulsores. Prepárese para conquistar el universo. Lo desconocido la espera. Despegaremos en 3, 2, 1... La lata guarda la frescura y pureza del primer día. Por eso en Arcor enlatamos cada alimento cuidadosamente seleccionado, manteniendo intactas todas sus propiedades, sin agregados de conservantes, para que cuando abras una lata, sea igual de rico y natural que el día en que fue cosechado. Para mantenerlo mejor adentro, también ponemos lo mejor afuera.